Hacía calor aquel día cuando Abraham Estaba sentado delante de su tienda Hacía calor aquel día cuando Abraham Estaba sentado cerca del encinar de mambre Alzando los ojos miró Y tres hombres de pie estaban delante En cuanto los vio Se inclinó hasta el suelo y dijo Oh Señor mío No pases de ruego Sin detenerte Sin detenerte No pases de ruego Sin detenerte Sin detenerte Os traeré un poco de agua Os lavaré los pies Y reposaréis a la sombra Os traeré un bocado Os reconfortaréis Y luego seguiréis adelante No por casualidad Habéis pasado Delante de mí Oh Señor mío No pases de ruego Sin detenerte Sin detenerte Sin detenerte Sin detenerte No pases de ruego Sin detenerte 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 Sin detenerte